Ahorita el surtimiento va bien, hay algunas unidades lejanas que me han dicho que carecen de tales vacunas, sin embargo estamos haciendo toda la distribución. Hay un problema a nivel nacional, Virmex es la empresa que compra las vacunas. Las vacunas no las adquirimos, se hace una compra consolidada a nivel nacional. ¿Es tema de la empresa? La empresa es una empresa para estatal que se creó específicamente para la fabricación y elaboración de todo el tipo de vacunas, pero ha tenido problemas y en la actualidad se ha convertido en una revendedora porque casi no está fabricando. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona a veces un retraso en la llegada de las vacunas, pero ahorita estamos prácticamente bien abastecidos. Pasamos la semana de vacunación con muy buena cobertura, cumplimos todas las metas. En cuanto a la cobertura que tenemos de influenza, hubo muy buena también una cobertura importante y tuvimos problemas de casos, pero no más que los años anteriores. Entonces, básicamente, como les digo, la compra de vacunas no es por la Secretaría, sino viene ya de una compra consolidada que hace el gobierno federal a esta empresa y esta empresa es la que nos sube todo tipo de vacunas. Estamos, compramos prácticamente a la Caramín y el sueno antiviperino, antiviperino, que es que ya lo tenemos también para esa temporada de calor que inicia la mayor incidencia de piquedores de la Caramín. Pero hasta hoy estamos bien abastecidos de vacunas.